¿Qué sientes al ver que tanta gente te apoya, te queremos, te quiero? Sobre todo muchísima felicidad y una satisfacción enorme, Jonathan, porque no sé, para mí que yo tengo clarísimo que yo estoy aquí porque la gente quiere hoy, ¿no? Porque si no, no estaríamos. Y por supuesto, si la gente no estuviese ahí, pues yo no estaría realizando lo que más me gusta, ¿no? Entonces, eso son cosas que le tengo que agradecer muchísimo a la gente. Para mí que estén ahí, pues un apoyo incondicional. Y se lo agradezco todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y yo sé que eres muy activa a través de las redes sociales, a través de Twitter. Sí, 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 estoy todo el rato conectada y charlando con ellos. Claro, y cualquier ser humano, entre los que me incluyo y os incluyo, a vosotros, preguntaréis y nos preguntaremos, como hace María, ¿cómo es capaz esta mujer de compaginar, rodar una serie como esta con los estudios, además al entender el Twitter y ser tan cariñosa? Esto todo... ¡Ay, qué mara! Tu día tiene 28 horas, 29, 30... No, 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 tiene 24 horas como las de todo el mundo, sí, sí. Sí, bueno, pues mientras... Yo estoy matriculada en el instituto de mi pueblo, de Estepona, Málaga. En Málaga. Estepona, Málaga, ahí. Y sigo allí, sigo estando con los mismos compañeros de siempre y todo. Lo que pasa es que cuando me vengo a Madrid, pues tengo que... Pues nada, mis compañeros que me ayudan muchísimo, eso sí lo tengo que decir, me mandan los apuntes, me tienen informada sobre la tarea que se va mandando diariamente, los profesores también se comportan muy bien conmigo, tienen la consideración de cambiarme los exámenes de fecha para cuando yo estoy disponible y todo. Y bueno, cuando acabo de rodar, viene una chica, Eva, a mi casa, que desde aquí le mando un beso enorme porque me ha ayudado un montón a ayudarme con las asignaturas que más me cuestan, que en este caso es mates. ¿Mates? Sí, sí, mate... bueno. Era mi cruz, ¿eh? Sí, bueno, pues la mía también la es. ¿Estás haciendo el bachillerato de sociales? De sociales, estoy haciendo. ¿Sigue? Yo ya lo hice hace tanto tiempo. Sí, sí, estoy haciendo primero bachillerato de sociales, ¿verdad? Tienes geografía, tienes... Tengo economía, tengo... Tienes lengua, tengo historia, matemáticas, ¿verdad? Y las mates se nos cruzan. Esos a mí se me cruzan. Yo es que lo que son los números, no, mira, ponme letras, ponme lo que tú quieras. Pero números... Y cuando empiezo a compaginar los números con las letras, digo, ya sí que las hemos liado. Aquí no hay nada que hacer. Y nada, ya lo que iba. Y después de ver rodar, viene esta chica a mi casa. Yo estaba aquí viviendo aquí en un pueblito cerca de Madrid. Y nos poníamos al lío. Y nada, en cuanto he ido a mi pueblo otra vez, pues a ponerme con los exámenes y a sacar lo que se puede y ya está. Eso es, fijaos, ¿eh? A mí lo que me parece maravilloso de todo esto es que no por seguir tu sueño tienes por qué renunciar... Para nada, es una cosa que tengo súper claro. Tengo súper claro. Además, mis padres siempre me lo han puesto como condición. Si quieres hacer esto, tienes que llevar también lo otro. Y yo, pues tengo muy presente todos los días, desde que me levanto por la mañana, que un día puedes estar aquí y otro día puedes desaparecer o no existir. Entonces, pues, un plan B. Siempre es bueno tenerlo. Me encantaría estudiar una carrera. Si pudiese ser arte dramático o artes escénicas, pues mejor que mejor. Pero si no hay suerte, pues, un magisterio o psicología, lo que fuese. Y para eso es necesaria una formación y ahí estamos. Fíjate, es muy curioso porque muchos de los actores y cantantes que yo he entrevistado que han pasado por aquí, cuando les hemos preguntado qué carrera hubiesen estudiado o por dónde hubiesen enfocado sus vidas, muchos, sobre todo actores, hubiesen tirado o tirarían por la rama de la psicología. Bueno, no sé si es porque ayudaría también mucho a la hora de construir personajes. Yo no tengo ni idea. Tú no, pero te gusta, ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Todo eso de... Y eso de enseñar también, magisterio también me lo he planteado. En fin, es que no tengo tantas, muchas cosas claras. Lo único claro que tengo ahora mismo hoy en día es que esto me encanta. Bueno, ya son suficientes. Esto me encanta. Y bueno, ya lo que el tiempo dirá lo que quiera decir. Poquito a poco, poquito a poco y con buena letra. Voy con más, voy a Twitter, que hoy tenemos, nos ha fallado el ordenador y estamos con el móvil, ¿eh? Bueno. Voy con ello. Pero dice por ahí Marina González, tú que eres una actriz muy grande, que nos haces sonreír en cada capítulo y que nos alegras cada martes. Sigue así porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Un besazo. Menasier, arroba, Ana M.C.F. Ah, Menasier. Muy bien. Eso de Menasier, ahí te quiero yo ver. Ay, qué bueno, Menasier son las chicas que siguen. Las fans, sí, sí. Ana Mena, vale, 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 vale. Lo tenía yo controlado, ¿eh? Sí, olé. Dicen por ahí, se llama Ana, guapa que eres, que te estamos viendo. Olé. Y Juan Mamoya, porque también hay muchos chicos por ahí, dice, gracias de corazón por hacernos olvidar de los problemas, ni te imaginas lo agradable y dulce que se te ve a través del plasma. Muchísimas gracias a ellos por estar ahí todos los martes. Bueno, ¿qué digo todos los martes? Si están ahí todos los días. Todos los días. Eso para mí es lo más grande, así que gracias a todos ellos. Bueno, pues gracias y gracias a esta tarde también por todas vuestras preguntas. Dice Paola, si no hubieses ganado el concurso de My Camp Rock 2, ¿te hubieras seguido formando hasta conseguirlo o te hubieses rendido? Yo nunca me rindo, oye, si no se hace otra edición de My Camp Rock, pues se hace una edición de número uno, se hace una edición de yo que sé, pero nunca lo hubiese dejado de intentar. Además de que lo llevo todos los días para adelante y que, bueno, ahí estamos luchando. Para atrás ni para coger impulso. Además, de verdad. Siempre para adelante. Eso sí es cierto. Siempre para adelante. Sí, sí. Pero es verdad que es un punto muy importante, ¿verdad? En tu carrera ganar el concurso de My Camp Rock. Sí, porque, bueno, a partir de ahí me di a conocer a mucha gente de mi edad, que muchos son de los que me están apoyando ahora en la serie de Cantando. Entonces, para mí que sigan ahí desde, ¿cuándo? ¿Hace cuánto fue de eso? Desde el nueve. Diez, once, doce, trece. No, o sea, hace tres o cuatro años fue de eso. Y para mí que sigan ahí, pues ha sido un punto clave. Así que muy bien. La experiencia es maravillosa también, como todas las que he tenido suerte de vivir. Y ahí vamos. Y vamos a seguir, y vamos a seguir con más preguntas, porque esta tarde nos preguntan también, Ana, desde Twitter, si llegaremos a ver al bebé de María José y de Jeco nacer en el barrio de La Gloria. Bueno, yo solo te digo que en el anuncio ponía, me roto aguas. Y ahí no se sabe qué va a pasar. Y lo que viene después de romper aguas. No deja mucho lugar a la imaginación, ¿eh? Yo solo digo, lo sabréis, sí, lo veis. Lo sabréis y lo veis. Sí, lo veis. Y está muy fácil, está esta tarde aquí en Antena 3. Voy con más por aquí. ¿Eh? ¿Dónde tengo? Macarena dice, ¿nos podrías cantar un poquito de algunas de las canciones que te hemos escuchado en Vive cantando? Por ejemplo, un No importa que llueva. Vale, bueno. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. A ver, más canciones, más canciones. Sí, esa la canto con mi hermano. Que no es de las pocas que cantas con él, que son muy divertidas. No, he cantado con él la de Heartbreaker, de Aurin, que tuvimos la suerte de que vinieron a... De que estuviese en el otro día. En el capítulo número 13. La verdad me lo paso súper bien con ellos. Y después, bueno, te voy a cantar una canción de... Bueno, pues la de Coque Maya, que canté con Ignacio, ahora que la gente tiene tantas ganas de beso y de relación. A ver. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que querías ir, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, sé que no te irás, tú no te irás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. ¡Olé! No puedo estar sin ellos tampoco. Sin vosotros, que esta tarde habéis hecho, en este momento, en el que Ana nos estaba cantando la canción, nos habéis convertido en trending topic en las tardes de... ¡No me digas! Ya estamos, nacional, segundo trending topic nacional. ¡Qué bien, muchísimas gracias! Hablando, a tope de Ana Mena, hablando de Vive Cantando y escuchándola en este acústico que nos hemos montado de repente. ¡Ay, muchas gracias! Yo me he metido a cantar porque esta canción me encanta y aunque canto fatal, yo digo, mira, yo este cachito me lo quedo y me lo llevo. Voy con más. Decían por aquí, ¿te gustaría vivir en un barrio como la Gloria? Te pregunta Miriam. Sería súper divertido. ¿Se parece algo al tuyo o no? Hombre, pues sí, porque yo vivo en un pueblo, en un barrio de pueblos. Pues un poquito de destino. Tiene un poco de todo, además. La serie esta es lo que tiene, que te sientes identificado con muchos personajes de los que aparecen. Entonces, pues, ¿quién no conoce una Trini? ¿Quién no conoce a un Carlos? ¿Quién no conoce a un Juanjo? A un César. A un César. Bueno, César. Está maravilloso, Orca, en esta serie. Qué bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, a ver, yo creo que uno de los puntos muy fuertes de Vive Cantando Aparte, de que los guiones están muy bien escritos, es que el casting es acertadísimo. Ah, que sí. Y hay un reparto de lujo. Yo me siento ahí dentro como una esponja. No me extraña. Que se nutre de toda la experiencia y toda la profesionalidad de todos mis compañeros. María me está ayudando y me ha ayudado muchísimo. María Castro, que es maravillosa. Yo siempre se lo digo, yo quiero una tía como tú. Yo quiero una tía Trini también, aparte de todas las que tengo, que también son maravillosas, pero yo quiero una tía Trini. Y María, aparte de, bueno, aparte de las secuencias entre corte y corte, se ha portado conmigo como una hermana. Yo se lo digo, digo, bueno, María, está claro que entre nosotros hay una diferencia de edad grande, pero María para mí es una hermana. Yo te lo digo, yo le cuento cosas a María y María me cuenta sus cosas. Y dentro de todo ese ambiente te da una confianza y una tranquilidad a la hora de trabajar que es maravillosa, María. Además que habló muy bien de ti cuando estuvo María, Marucia Castro. Un besazo para mí, María. Estuvo aquí, habló muy, 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 muy bien de ti. Y es que luego tu abuelo en la ficción no es otro que... El señor Manuel Galeana. El señor Manuel Galeana. ¡Qué madre mía! Que muchos de vosotros que sois muy jóvenes... El papelón que se marca. Los que estáis en casa, que sois muy jovencitos, algunos, repasar y... Bueno, vete un poquito la trayectoria de Manuel Galeana, porque es un actor de los grandes de nuestro país. Y es un lujo. Además de verdad. ¿Verdad que sí? Sí, sí.